Bueno y nosotros continuamos, nos trasladamos hasta San Pedro Sula, donde nuestra compañera Zulí Calix nos dice que inicia el desfile de pareja, que se darán el sí en las bodas de Caná. Hoy, hoy se casó el primer grupo, ya que en septiembre será la gran boda religiosa, informa nuestra compañera Zulí Calix. Muchas gracias compañeros en Estudio Televidente Diable, como habla Televisión Digital, que privilegio para HCH poder ser parte de estas bodas que se están llevando a cabo de forma masiva en el norte del país y que están concentrando una gran cantidad de parejas de todo, de todo el país. Pues en estos momentos se está llevando a cabo lo que es las bodas civiles del primer grupo previo a la gran boda eclesiástica. Alcalde, qué emoción poder ver el amor de estas parejas y que se llevan a cabo aquí en la municipalidad, donde se está promoviendo realmente la familia, el amor, iniciando el mes de la familia Agos. Así es Zulí, grandes sentimientos encontrados en mí, porque hace 35 años me casé también con mi esposa, y ver estas parejas que ahora vienen a santificar su matrimonio, primero en una forma civil y el 30 de septiembre en auditorios, Ebeneser, será la bodas eclesiástica más grande de Latinoamérica. Esperamos llegar a unas 1500 parejas, actualmente tenemos ya la siguiente boda el jueves con 300 parejas, y de ahí tenemos la gran boda eclesiástica que será con cerca de 1500 parejas en auditorios, Ebeneser, el 30 de septiembre a las 2 de la tarde. Si usted ya está casado por lo civil y quiere casarse por lo eclesiástico, solo tiene que traer también su certificado, y lo casamos también por lo eclesiástico el 30 de septiembre. Y es que obviamente en el tema de lo civil se está haciendo por grupos debido a la gran cantidad de parejas que están inscritas, y que muchos alcaldes todavía están consultando de cómo pueden hacer ellos para inscribirse. ¿Hay todavía cupos? Todavía hay cupos, hasta el 16 de agosto se van a recibir documentación, en vista de que tenemos más de 2400 parejas que están recogiendo papeles, y ya registradas en la municipalidad tenemos 700. Recordemos que esta es la segunda edición, bodas de Caná. El primer evento fueron 712 parejas, y hoy vamos a duplicar. Será una noticia positiva a nivel nacional e internacional. Vienen parejas de México, de Estados Unidos, y de todo Honduras. Es prácticamente San Pedro Sula, es la bendición para todo el país con bodas de Caná. Bueno, muchas gracias. Me voy a mover por aquí porque quiero también platicar con algunas parejas. Yo sé que está un poco nervioso, pero quiero platicar por aquí con algunas parejas. Miren esta novia, qué guapa. Bueno, ¿cuáles son los sentimientos de que ya llegan al altar, pues a bendecir su hogar? Bueno, buenos días. Primero que todo, darle gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos brinda a nuestro alcalde también, por otra gran oportunidad que nos brinda a nosotros todos los ciudadanos, y pues, nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Qué tiene que decir el novio? Pues estamos felices, gracias a Dios, por la oportunidad que nos da la alcaldía de poder participar y poder casarnos, por ordenar nuestras vidas ante los ojos de Dios, que esto es lo más importante. Después de aquí vienen muchas bendiciones. Así es, muchas gracias. Y voy a finalizar por acá porque a mí era una parejita un poco más madurita por aquí, pero sonriente. Cuénteme, ustedes decidieron unánime, pues, contraer matrimonio ya. Sí. ¿Qué tal? A ver, unas palabras para la novia. Pues, que me siento un hombre afortunado, un hombre bendecido, con tan especial para una mujer, ¿verdad? Que Dios me ha dado, y esperamos, pues, de que podamos disfrutar muchos años de felicidad. Gracias. Y podemos ver un beso, un beso. Mire, esto, esto realmente es una bendición. Muchísimas gracias. Y de igual manera, muchas parejas que están, pues, ya realizando este compromiso momentáneamente por lo civil, y como ya lo han mencionado, posteriormente se estará realizando la gran boda de Caná, siempre aquí en la ciudad de San Pedro Sul. Así que si usted todavía está ahí indeciso, pues, puede anotarse aún y recibir la bendición de Dios. Imágenes de mi compañero Oscar, el bolita, perdón, con ustedes al estudio. Bueno, muchas felicidades a los nuevos esposos. En todo el país están estas bodas, y ojalá que también aprovechen, pero que sea para toda la vida el matrimonio. Pati, como siempre, HCH, somos un canal de puertas abiertas. Quiero mostrar las imágenes. Hoy han venido más de 50 personas. Gracias.